¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La verdad es que le pido a una desolación. El castro es un reto que el espíritu de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! y en el gobierno de los ciudadanos. ¡Suscríbete! 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 que a más forma. Más, lo que está haciendo es que tú peé estás con los farrones, hoy a ti, que hace que no fumar y está con todo el día. Que fue en los farrones, a la forma de la cabeza, a la extensión. Teo y el seno, a la madre, mi amor de la madre. Que fue en los farrones, a la madre, ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es 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 la palabra de Dios. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. 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 Deuteronomy 35. 36. So that, you may again take a possession of the land where yourescens were once lived and And He will make you more prosperous and more luminous than your ancestors, evermore. The Lord your Lord will give you and your descendants obedient hearts so that you will live in, love Him with all your heart and you will continue to live in the land. So I want to emphasize three things. First, God. Give time. So then you may again take a position of land where your ancestors once lived. And He will make you more prosperous and more luminous than your ancestors evermore. Second, mountain heart of obedience. The Lord your Lord will give you and your descendants obedient hearts so that He will love you with all your heart. The second one, everlasting life. And you will continue to live in the land. God bless you. Thank you very much for being able to come. I will continue to live in the land. I will say hi to you. I will continue to live in the land. I will go to the sky and see you in the rain andתwaldix Monaster. Bye. From my развитre to Shaun. I have blissed all medida. I willing to save you in the land. I will continue learning in the land. que viven en la fama de Dios, esta es la manera que no hay nadie, esta es la vida de nosotros, y la vida de nosotros. Quiero decirles que le hiciesen a Dios y que te lo hiciesen en calidad. y y el padre de los padres me dijo, que es tanfereno ni la madre que tal y tiene. Y le dicen, que no se pide el Dios de nuestro pueblo. Mañana me dijo que había decidido que ilerí que la madre de los padres se puso a la madre a conocería. Y ella le dijo, Albo te quedan. Te atro me aofa o mefemao. Albo ya mohano toketaan, unbano kaudi. Mue toketaan, unkohi tolu he. Ay noyemono tata. Ay noyemono... kawa. Luevese metapa. Elbano ya mohano toketaan. Elbano ya mohano toketaan Muefea me aofa na kitalamaitiki omae. Kone sea. E alo triato omae sea. Tohagi e. Kone me aofaena takatai. Tohagi me aofaena takatai. Tohagi me goe. Tohagi me goe. Tohagi me goe. Tohagi me goe. Tohagi me tohagi. Pane me aofa. E na tohagi me goe. Tahan asilo voeggiai. Fourth. Tahan asilo voeggiai. Tuun koreaun. Aye voi coune da crude tavu. Tarah to Grö genom. Tarah! Menest. Menestane seals voeggiai. soevero el Evangelio dio herman�� tu ofernập como alguien bendiga el Señor 鸿 al damam es decir el Señor el Señor ¡Nos decimos! Ya no se puede ver que se me hagan los niños. ¿Y si los niños me han quedado juntos en nuestra vida? ¿Una creación? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Lo que me hagan. ¡No sé, no sé! La vida es la vida, no sé, no sé. No sé, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Latinamente Cant frustración que en la ciudad Resumen de Hiraudo el intestino y lo diversificado por el esquimático En ideaselles, en el domín de viruses, nos hablan los ciudadanos y sanidad en las regiones que nos hablan a irrumpir las triunas sistemas de vivas y el país que el escrito es lo que nos ha depositado que no hay que hacer su toma. Ahora aquí hay un control de los muros, porque está ahí, es más popular que los que los que los muros, en Rusia, en Australia, en América, en Hawái, pero no hay que hablar de los muros, no hay que hablar de los muros. Y ya está ahí, en su casa, se les dañe a la casa de los amigos, y se les dañe a la casa, y no es el oficial. Se les dañe a la casa, y se les dañe a la casa. Pero yo le voy a la casa, y le voy a la casa, y le voy a la casa. Y ya está, y gracias por el doctor Mary Carver, que ha sido muy importante que alguno de ustedes estábamos en el estado de la Iglesia de la Iglesia, que nos ha gustado el Dr. Mary Carver, que nos ha gustado pero nos ha gustado el Dr. Mary Carver, que nos ha gustado el Dr. Mary Carver, que nos ha gustado Entonces, los niños que nos ayudan a ser una vez más, y los niños que nos ayudan a comer a comer, los hijos que nos ayudan a comer. Pero, cuando nos ayudan a comer, les vayas de la vida. Nosotros, nosotros nos ayudan a comer, y a ver que nos ayudan a comer. Y a ver que nos ayudan a comer. Oremos que nos ayudan a comer. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacaway, en el maramáco ya que te ahogó si estadás usó en el barangú. Lo que le ahogó, él está un fruto puhado. Hacó un fin fina, que está a la sesión. Oye, va a ser a maré, lo que le ahogó a te que te acogí a maré, ya va a ser a maré, se va a tener beso en el que está aquí va. que me gustan, que me gustan. Rearles a mi. Te voy a decir. En que si su va y me o la 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 Yo soy Bahriani,otto prév Timosоров me pone que me cuynos am thousands de personas ¡Ah, la verdad no pues te vine un besito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 To our all invited guests, on behalf of the school community of Duque College, I would like to take this opportunity to thank you and warmly welcome all of you here to the Cocteau Forest, the Lord. And to thank you all especially for your attending in this 154th anniversary service and celebration. Again, I also thank you, Your Excellency, Australian High Commissioner, New Zealand High Commissioner, you are always welcome to Duque College. Any other ambassador who may present in this anniversary program, I would like to thank you and welcome you all. I wish you may all enjoy the rest of the program of today and I thank you all. Thank you. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!